Autoridades dijeron que al menos seis personas murieron y otras dos se resultaron heridas luego de los bombardeos en una casa en las afueras de la ciudad portuaria de Odeida. Varias de las víctimas eran de una familia, según el sitio web oficial de medios de comunicación de Odeida, incluidas mujeres, adolescentes y niños de cuatro años. Según testigos, un explosivo golpeó la casa en el barrio de Ravsa. No está claro de qué dirección provino el ataque, pero los hutíes culparon a la coalición liderada por los audíes. El área no está lejos de las líneas del frente donde ambas partes han estado intercambiando disparos en las últimas semanas. El gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes intercambiaron listas de prisioneros el martes como parte de las conversaciones de paz. Para RNA, Luis Orellana.